Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y hoy vengo a traeros pues como una especie de guía para principiantes sobre el pánzar, pero no va a ser una guía en plan hacemos este combo, hacemos lo otro, no, no, simplemente es la interfaz, ver cómo funciona todo, cómo nos vamos a ir equipando y cómo va este juego. Bueno, por si acaso no lo habéis jugado todavía, este juego trata sobre que podemos escoger entre unas clases, mirad, podemos escoger entre Inquisitor, Berserker, bueno a ver, Inquisitor sería como por ejemplo un pícaro, podemos escoger de referencia a un pícaro, tiene mucho daño, se hace invisible, tiene ataques bastante fuertes cuerpo a cuerpo, no está nada mal. Después tenemos el Berserker, que este es el bestia, el que va y de dos barrazos te revienta, pues ese es el Berserker. Después tenemos la Bruja de Hielo, que esta pues bueno, tiene algo de daño, bueno, tiene daño, ¿no? Como todos los personajes, pero esta va más enfocada al support, que congela a los enemigos y todo eso. Después tenemos el Artillero, que este pues lo que hace es poner así máquinas en el suelo, que empiezan a disparar un montón y mete muchísimo daño, aparte tiene un rifle con el que pega buenos escopetazos. Después tenemos el Paladín, que bueno, Paladín poco más que deciros, ¿no? Va por ahí curando, es el Heller y pega bien, pone buenas auras y no está nada mal. Después el Tanque, que es con el que estoy jugando yo últimamente, que este pues básicamente tiene un escudo, pega más o menos, pero este va más enfocado a aguantar, es muy bueno para defender y de todo. Después tenemos la Hermana del Fuego, que esta es pues una Maga de Fuego, solo que esta Maga en particular tiene un montón de daño en área, aparte tiene habilidades más adelante que permitirán pues empujar a los rivales, ponerle de bufos para que les hagas daño y de todo. Y me queda solo uno por enseñaros, que es el Zapador. El Zapador, pues bueno, tiene este martillo, va montando teletransportes, ¿sabéis? Pone un teletransporte en un punto y en otro punto pone el TP. Entonces pues tú cuando coges el teletransporte te lleva al TP. Es bastante bueno, sinceramente. Después puedes construir un mortero que va disparando y el martillo poder utilizarlo pues para reventar a la gente. Y bueno, a ver, ¿cómo me echo para atrás? Que no lo sé, ah vale, aquí está. Pues nada, voy a coger al tanque para enseñaros todo lo que hay más por aquí. Y en el personaje tenemos pues el menú de nuestro personaje. Esto, la eficacia, que me lo ha preguntado alguno ya por aquí, es que básicamente lo que hace es hacer una comparación con el equipo que llevas y el nivel que tienes. Lo compara y te dice pues si eres fuerte o no. Obviamente cuanto más esté la barra a lo blanco, más flojos seremos y cuanto más estemos en la parte roja, más fuertes vamos a ser. Esta barra azul es la experiencia. Y poquito más, sinceramente. Después aquí va todo el equipo y lo interesante explicar creo que son los amuletos. Los amuletos y todo esto pues son estas cosillas, creo que tenía, ¿no? Sí, que normalmente son de duración limitada. Esto básicamente son bufos que te pones antes de entrar en partida. Sirven, pero yo recomiendo que os los guardéis hasta que vayáis a hacer alguna cosa importante. Bueno, las pociones, poco que decir, ¿no? Hacen su efecto y ya está. No hay mucho más. Después había otra cosa. A ver, esto, runa del traje. Esto creo que ya es pagando con pasta real. Pero no lo sé muy bien así que no voy a entrar mucho en detalles, ¿vale? Os lo enseñaré ahora, más adelante. Y aquí tenemos el ayudante. El ayudante lo que hace es conseguir cosas cuando nosotros estamos offline. Lo podemos comprar en la tienda. Lo podemos comprar aquí, ¿veis? Aquí te lo explica. El ayudante lo que hace es desarrollar a tu personaje y darte recursos. Recursos como, por ejemplo, los materiales que necesitarás para formar tus armas y todo eso. Por ejemplo, este equipo no se puede mejorar. ¿Por qué? Pues porque es el primero. Esto es lo primero que te dan. Esto no lo puedes tocar. Pero, poquito a poco, te irás haciendo equipo. Que, por ejemplo, yo ya me he hecho el pecho ligero. Y lo que hace esto es darte bonificaciones. Las mejoras son, pues, lo que sale ahí abajo. Más 7,5 de salud y más 2,6 de maestría. Un segundito, que no os he explicado esto. A ver, la mana es lo que es. La regeneración también. La salud también. La maestría. Centrémonos en esto. La maestría es básicamente lo que afecta a nuestras habilidades físicas mágicas en la batalla. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una maestría muy alta, tus ataques con la magia, tus escudos con el tanque, tus golpes con habilidades del inquisitor harán más daño. O sea, cuanta más maestría, más daño. Y también más curaréis y todo eso. Velocidad de ataque, pues bueno, ahí lo tenéis. Simplemente. Velocidad al correr también es bastante obvio. Daño de ataque por la espalda. Esto quiere decir, pues que si le das en la espalda, le metes el doble, un 200% más. Valor de bloqueo, pues determina la cantidad de daño que se absorbe al bloquear. Esto es muy importante para los tanques sobre todo. Regeneración de energía, pues la energía es una barra que te sale en medio del personaje y te permite dar golpes fuertes con el clic derecho. Esa es la regeneración base que tiene. Y esta es la energía que tienes de normal. Y aquí pues nada, unas pequeñas estadísticas de todo lo que has ido haciendo. Un historial por aquí y de todo. Bueno, ahora centrémonos ya en la tienda. Aquí básicamente te compras el equipo que necesitas. Antes de que me preguntéis nada. ¿Es necesario comprarte este set? Sí. Sí, gente. Es muy necesario. Ahora bien, ¿es necesario mejorarlo? No. No es necesario mejorarlo. El primer set no. En el nivel 10 ya sí. ¿Vale? Lo que haríais sería coger todo el set de este. Todo el set ligero. Equipároslo. Y ya si os veis con ganas. Pues ya cogéis y os lo mejoráis un poquito. Dejad que acabe un segundo con esto. A ver, el ayudante ya lo he explicado. Después aquí. Podemos comprar oro. Más abajo aquí podemos crear las pociones. Y aquí comprarlas. Después un pack de mejoras. Que, bueno, el que le interese que entre para adentro ya está. Piedras de energía. Que estos se utilizan en la ruleta divina. Que ahora os lo explicaré más adelante. Las piedras místicas. Que esto lo que sirve es de comodín. Para fabricar algunas cosas. Por ejemplo. Bueno, algunas no. Para todo. Por ejemplo. Aquí como veis me faltan materiales, ¿no? Pues ahora yo cojo. Comprar recurso. Y puedo utilizar la gema mística. Para conseguir este recurso. ¿Sabéis? Y básicamente esas gemas sirven para eso. ¿Son útiles? Sí. ¿Vale la pena pagar por ello? Pues por lo menos al principio no. Y aquí pues tenéis varias mejoras y varias cosillas. No voy a deciros absolutamente todas las mejoras que hay. Porque mirad. Nos tiramos aquí la vida. ¿Sabéis? Así que esto. Os lo podéis leer vosotros sin problemas. Después del aspecto. Estas son cosillas que han metido en. Nuevas. Y como podéis ver. Simplemente cambia la. La estética. De los objetos. ¿Sabéis? Y ya está. No hace. No hace mucho más. Sinceramente. Después estos son mejoras para la experiencia. Tú te lo compras. Te lo equipas aquí. Y te aumenta la experiencia que recibes. Para subir de nivel más deprisa. Si es recomendable o no. No sabría deciros. Porque si subís muy deprisa de nivel. Y no conseguís oro. Lo veo mal. Ahora nos vamos al inventario. Aquí sale todo lo que hemos conseguido. Los recursos. Los colores. Que esto es pues para hacer. Tonterías con. Con nuestro equipo. Y eso. Y esto ya os lo he explicado antes. Bien. ¿Cómo mejoramos un objeto? Pues aquí. En mejorar. Simplemente. Cogemos un objeto que nos hayamos creado. Lo arrastramos aquí. Y le damos a seleccionar. Esta barra. Cuanto más. A esta zona. Llegue. Mejor. Significará que lo vamos a mejorar. Más todavía. Y os repito. No vale la pena casi mejorar esto. Es mejor que os compréis el set. Y que ahorréis oro. Para cuando consigáis el de nivel 10. Que ese sí que tendréis que ir mejorándolo. Después por otro lado tenemos el altar. Aquí básicamente están todas las habilidades. No me voy a poner a leerlas todas. Porque aparte de que solo serviría para un personaje. Esto lo podéis ver vosotros. ¿Sabéis? Entonces aquí simplemente vamos consiguiendo las habilidades. Y cuanto más las subamos de rango. Pues más fuertes serán. Y ya está. Este talento. Es de los mejores que hay. Tiene la misma imagen para todos. ¿Sabéis? Básicamente aumenta nuestra salud y nuestra maestría. Esto sirve de mucho. Y sobre todo al principio. Porque como no tendremos equipo. Ponernos un punto de talento aquí. O aquí. Lo que podáis. Se nota. Se nota mucho. Y ya está. Después pues cada uno que lo suba como quiera. Después tenemos la ruleta divina. Esto como digo es básicamente para. Enfocado para la gente que paga en el juego. Creo que cada día. O comprándolo en la tienda. No estoy seguro. Te dan una piedra de ruleta. La haces girar. Y te desbloquea ciertas cosas. Después tienes que pagar cristales para poder cogerlo. Por cierto. A estas alturas ya será obvio. Pero los cristales se compran por dinero. Y las monedas se consiguen en el juego. Y también las puedes comprar. Por otro lado tenemos la parte del clan. Podemos crear un clan por mil de oro. Mucho ojo cuando creéis un clan. Porque mil de oro es una auténtica burrada de dinero. Así que si no estáis seguros de... Yo que sé. Si sois los típicos amigos que venís a probar el juego. Primero probadlo. Invertid en vuestros personajes. Pasaoslo bien. Y después ya pensad si hacer un clan. Ahora bien. ¿Qué ventajas tiene tener un clan? Pues la principal es que podéis ir a torneos. No hacen torneos todos los días. Pero sí que hacen torneos cada semana. No sé muy bien cómo va el tema de la organización de los torneos. Pero vamos. Os recomiendo que aquí en la descripción voy a poner el enlace a la página web de este juego. Y os recomiendo que la visitéis. Está en todos los idiomas. Así que no creo que haya problemas sobre eso. Y aquí pues nada. Podemos ver los participantes. Aquí están pues algunos clanes. Y después aquí están los equipos que lo forman. Y aquí pues la eliminación y las cosillas. ¿Sabéis? Y poquito más sinceramente. Este es el botón de inicio para cambiar de personajes aquí. Un código promocional normalmente lo consigues pues porque te lo dan o algo. Simplemente lo introduces aquí. Y ya está gente. Poquito más la verdad. Ahora simplemente a jugar y punto. Bueno. Le damos a jugar y aquí nos sale un mapita. Los candados normalmente los tienes porque no tienes suficiente nivel en tu equipo. ¿Sabéis? Cuando consigáis más nivel podréis ir a diferentes campos de batalla. Y una pregunta que también me ha hecho esa misma persona. ¿Puedo elegir en qué campo de batalla participar? Por desgracia no. No puedes elegirlo. Tú le das ahí a jugar PvP. Apretas en una torre cualquiera. Le das a jugar y te pone en cola. Ya está. Y para hacer PvE. Que es contra bichos. Simplemente pues le dais a cualquier torre. Y jugar PvE. Y ya está. ¿Dónde os recomiendo empezar? En PvE o PvP. Yo os voy a decir la verdad. El PvE está bastante desbalanceado. Hay esbirros... Bueno. Hay bichos que te matan de dos golpes. Si vas con gente que no tiene mucha idea de hacer las cosas. La verdad es que te van a matar mucho y puedes llegar a aburrirlo. Yo os recomendaría que fuerais a hacer PvP para ver cómo es el juego y pasarlo bien. ¿Qué horarios tiene este juego más o menos? Pues por la tarde. Horario de España. Desde las 3 de la tarde hasta las 10 o 12 de la noche. Está jugando la gente. Después sigue jugando la gente pero no tanta. Así que ya está gente. Yo creo que como introducción al juego. Todos los que no conocíais este juego. Ya sabéis una burrada de cosas. Los que estabais ahí pensando. ¿Cómo me equipo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Pues ya lo sabéis. Y nada. Un like siempre ayuda. Comentadme si me he dejado alguna cosilla. Y pondré alguna nota por el vídeo. Porque seguro que se me ha olvidado algo. Y cualquier duda también están ahí los comentarios. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Que por cierto. Voy a empezar a grabar cosillas en plan. Cómo hacer el PvE. Cogeré un personaje. Os explicaré un poquito cuáles son sus mecánicas. Y de todo. Un poquito de todo. Adiós gente.